Lo primero que vamos a hacer es una severa auditoría de todo lo que es San Lorenzo con los números que nos encontramos para saber dónde salir y a partir de ahí creo que podemos hacer una refundación histórica de San Lorenzo. Yo entendí que también más allá de que por ahí algunos podamos pensar en algo porque yo pude pensar en algún momento que no se va a lograr todo, que se yo tenemos que ir por todo, a buscar todo y a tratar de buscar todo y por algo hay mucha gente que ha hecho un trabajo muy importante por el tema de la Vuelta a Boedo y hay que acompañar a esa gente y el club hoy está más encolumnado que nunca la última vez que fuimos a la legislatura concurrió la comisión directiva actual concurrió la oposición y fue un momento brillante y a partir de ahora quedamos con la oposición también en juntarnos después de esta elección para trabajar juntos y luchar y así como fueron 100.000 cuervos a la plaza yo creo que vamos a meter el doble o más el día que vote la elección, a que sí que sean conscientes que hay una ley de restitución histórica y vamos por ella, así que ese va a ser el objetivo primordial de San Lorenzo lo más allá de eso por supuesto que está las ganas de tener el gimnasio y el polideportivo en la plaza Lorenzo Massa, de la ampliación de la sede social, comprar la propiedad de la esquina que no me parece una cosa muy significativa para la economía con tanto gasto que tiene un club como San Lorenzo, me parece que es algo bueno y también poder hacer una sede social importante que eso va a tener una mayor captación de socios, tener 60.000, 70.000 socios lo que se lo merece, un club de 4 millones de hinchas con 60.000, 70.000 socios te equilibra mucho las cuentas, ser un club saneado y ordenado financieramente y económicamente, saber claramente con una auditoría cuáles han sido los números hasta acá, eso es lo que vamos a trabajar, ya tenemos que contratar a la auditoría en el caso de ser nosotros los ganadores para que a partir del próximo lunes comiencen a trabajar y saber a quien realmente se le debe y trabajar mucho también en el tema ingresos de San Lorenzo, San Lorenzo es un gigante dormido en cuanto a los ingresos y con todos estos problemas institucionales me parece que se ha quedado muy atrás en los ingresos en todo y tenemos como mucho dinero cobrado para adelante, donde vas a cobrar prácticamente ya está todo cobrado de antemano, entonces lo que vamos a tratar es de renegociar porque nosotros necesitamos dinero para solventar este club y me parece que trabajar en las inferiores también va a ser un ítem muy importante, analizar contrato por contrato todas las cosas que tenemos, toda la gente contratada que tiene el club, analizar el trabajo también de cada uno de los empleados del club para ver la función que tienen, creo que hay que hacer un montón de cosas, después todos los pedidos que tiene la gente, la gente quiere una sede mejor en Avenida La Plata, toda la gente que va a Avenida La Plata quiere una sede mejor, la gente que va a La Popular, hoy me decían que los baños están impresentables y si es un trabajo también hay que hacerlo, yo creo que acá en la ciudad deportiva hay que hacer una refacción grande, una limpieza muy grande, acá también San Lorenzo puede tener generación de ingresos, haciendo dos lugares de palcos VIP acá en las dos puntas, sobre todo en aquella ciudad para cerrar el juego allá, de lo único en la platea con la popular visitante, hay un montón de cosas. El voluntariado que se vio el día de la tormenta fue excepcional, se anotó muchísima gente y hoy también ha habido cualquier candidato. Tremendo. Tremendo. ¿Te parece que hay que mantener un plan o hay que hacer un plan de voluntariado a largo plazo, mediano plazo, es decir que se mantenga en el tiempo? Sí, mira, la verdad que nosotros hoy yo he recibido muchísimas tarjetas de muchísima gente que quiere participar de forma voluntaria de San Lorenzo, de ayudar en lo que sea, llamame, llámenme por favor. Me parece que eso está bueno, hoy el compromiso tiene que ser de todos, uno desde el lugar que le toque y que elija el socio y los socios a mí me emocionan cuando te dicen llamame, yo estoy para colaborar en lo que sea, así que el compromiso tiene que ser de todos y vamos a hacer una lista de gente de todas las que nos ha entregado que quiera colaborar a Donorem y que tenga tiempo, ganas, esfuerzo, sacrificio, honestidad para trabajar y esto se puede sacar adelante. Somos millones de hinchas de San Lorenzo en todos lados que queremos ver un San Lorenzo grande como lo fue siempre y por ahí en los últimos tiempos no lo ha sido tal, pero creo que lo podemos recuperar rápidamente. San Lorenzo creo que puede recuperar ese protagonismo que ha tenido siempre institucionalmente muy rápidamente. ¿Y hay planes específicos para cada deporte federado? ¿Hay algunos que vienen creciendo o seguimos obteniendo? Sí, tenemos planes y estamos trabajando con toda la comisión directiva, con quien fue el vicepresidente de esta gestión, Roberto Álvarez, que es una persona que está muy bien visto aquí en la ciudad deportiva también para trabajar con todo lo que sean los deportes federados. Hay mucho para hacer en San Lorenzo, pero sí, ya terminado todo esto, todo este proceso y si nos toca a nosotros ganar la elección va a haber un trabajo importante y fuerte dentro de San Lorenzo. La última, en cuanto a divisiones inferiores, el trabajo que se está haciendo, ¿qué opinión te merece y si se va a mantener? Nosotros tenemos un plan que ya lo vamos a anunciar en el caso de ganar, que no quiero adelantarme a decir nada. Yo creo que hay cosas que se han hecho bien, otras cosas que no se han hecho bien en las divisiones inferiores. Me parece que hay divisiones que están muy bien y que tienen planteles muy buenos. Hay captación de chicos muy buena también. De hecho, la CESCA tiene seis jugadores en la SU-17 y hasta los mismos técnicos de la selección que hablan maravilloso de esos chicos, no pierden esos chicos. Y también en otras divisiones no están tan bien. Me parece que hay que trabajar bastante en infantiles, en la captación de los que son los chicos infantiles. Pero es un trabajo que nosotros tenemos gente capacitada para hacerlo y tenemos ganas de anunciarlo próximamente. Marcelo, la última. En cuanto a todo este tema de la FIP y cuando están involucrados representantes, como no son los 46, también, ¿qué opinión te merece y si San Lorenzo va a tener una política de venta de club a club de sus jugadores profesionales? Sí, la idea nuestra, por supuesto, ha sido en este momento, cuando nos encontramos de entre 8 y 11 jugadores, tratar de reforzar el plantel de la mejor manera posible dentro del presupuesto que podía tener San Lorenzo, con colaboraciones externas también para comprar a algunos jugadores y hemos conseguido armar un buen plantel profesional. La idea nuestra a partir de ahora es que cualquier jugador que llegue a San Lorenzo le quede un porcentaje y si no tiene un porcentaje le va a quedar un porcentaje de la futura venta a San Lorenzo de ese jugador. O sea, ningún jugador va a pasar por San Lorenzo sin que le quede nada, sabiendo los riesgos que implica un jugador profesional, porque por ahí se te rompe y por ahí no tenés absolutamente nada de eso. Pero eso es lo que estamos buscando y de hecho las últimas compras que ha hecho San Lorenzo han sido prácticamente todas hechas por el club a pagar en cuotas, porque por ahí no tenemos el dinero suficiente para establecer una inversión muy grande en cuanto al plantel profesional, pero sin embargo se han comprado jugadores buenos que creo que el día de mañana le van a dejar un dinero importante a San Lorenzo.